¿Qué es la Universidad de Nueva York? Tengo en cargo de cursos de cine, metrías selectivas de cine, dirigo una revista para mi papel de colgadura, que es esta revista, tiene nueve volúmenes, es una revista semestral sobre cultura y sobre Cali, dirigo el cine por otro greba, que se reúne cada ocho días, hago parte de dos seminarios de investigación, uno la novia desnudada, que es un seminario sobre arte actual, y el otro, escenario de estética, que ha trabajado primordialmente a la ciudad de Cali. La investigación anterior, que trabajamos en el seminario, no era mía, era de Joaquín Yorca, era Cali Ciudad Proyectada, es una investigación que revisa en la obra del cine de Mayolo y Ospina, la ciudad representada en esa obra. Y luego tenemos dos investigaciones más con el grupo que dirijo yo y Joaquín, que se llama Cali Postales Sonoras, que es una investigación sobre sonoridad en la ciudad, sobre sonoridades urbanas, Cali. Y una segunda investigación que se llama Autobiografías Urbanas, que explora fotografía autobiográfica o fotografía personal, memoria autobiográfica y memoria urbana y espacio público.